Mi cabello Miércoles, hoy en día mi cabello representa un montón de cosas tanto políticas como personales es un poco la liberación un poco ver y abrazar lo que es ser negra un poco también reconocer la belleza en otras formas y resaltársela al mundo hacer un poco de ruido tratando de agrandar cada día un poco más el afro y decir esto es lo que hay, esto es lo que somos y esto también es hermoso también tiene unos tintes políticos porque es desprenderse un poco de la idea de cómo es la única manera de ser linda es válido que quieran llevar su cabello liso o que quieran llevar su cabello en colores pero mi decisión es esta y es como que el mundo la acepte porque ya simplemente es lo que yo decido ser como decido llevar mi cabello siento también un poco de conexión y un poco de reconocimiento de lo que es ser negra creo que muchas veces se sentirán identificadas en que al dejar el alicer hace un poco de ruido en ti misma tener que desprenderse de eso que durante tanto tiempo reconoces como así es como me veo linda y empezar a abrazar y decir miércoles esto también es de verdad lindo en mí y se puede llevar con orgullo se debe llevar con orgullo y se puede llevar con orgullo la sensación de la que se puede llevar con orgullo Gracias por ver el video.